El programa de la Unión Europea Eurosocial Plus se ha reinventado durante la pandemia, adaptándose a las necesidades impuestas a nivel mundial sin perder de vista su objetivo. Ser un modelo de cooperación con América Latina para impulsar las políticas de cohesión social y de reducción de las desigualdades más pertinentes aún, en mitad de la incertidumbre y la parálisis que ha sufrido el planeta en su conjunto. La Dinoamérica es la región del mundo más afectada por la COVID-19. Un tercio de las personas fallecidas a causa del virus proceden de este subcontinente y la previsión de la Cepal es que su Producto Interior Bruto caerá un 9% en 2020. Además, las inequidades están siendo más visibles por el impacto sanitario, social y económico de la pandemia, con más fuerza sobre las mujeres y las niñas. Ante este escenario de crisis, el cierre de fronteras y el confinamiento de la población en la mayoría de los países, el equipo de Eurosocial Plus efectuó un gran esfuerzo para no detener su trabajo. ¿Cómo lo hicimos? Nos adaptamos a la nueva normalidad con el desarrollo de tecnologías y metodologías de intercambio a distancia, capacitando a todo el equipo para la transición del trabajo presencial al virtual. En ningún momento se interrumpió el diálogo entre la Unión Europea y los países de América Latina y de mutuo acuerdo se estableció un nuevo calendario de actividades. Esta reprogramación ha permitido avanzar sin pausa con el acompañamiento de más de 250 reformas de política pública. Priorizamos la continuidad de las acciones en marcha con una mirada COVID y la respuesta a las nuevas demandas con una proyección post-pandemia. Un ejemplo fue la celebración virtual de la primera mesa de diálogo con Argentina, donde se aprobó para el 2021 un plan de acción conjunto entre el Gobierno argentino, a través de 25 instituciones públicas y la Unión Europea. Paralelamente, desde Europa, región que llevaba la delantera en el tiempo a la crisis, se compartieron con Latinoamérica las primeras experiencias y sus posibles respuestas, generando un flujo recíproco de información. ¿Cómo preparar a los países para resistir el impacto sobre el empleo, reforzar los sistemas de protección social, el manejo de los presupuestos nacionales para la recuperación, garantizar la transparencia en la información pública, declarar la emergencia global de los cuidados, fortalecer la lucha contra la violencia machista y abordar la vulnerabilidad de las zonas fronterizas o de colectivos como la población migrante, han sido algunas de las actuaciones realizadas por Eurosocial Plus para superar a la pandemia en todas sus vertientes, sanitaria, social, económica y territorial, sin dejar a nadie atrás. ¡Gracias!